Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. Los republicanos han señalado la salida del Partido Demócrata de Carolina del Norte como un presagio de lo que podría suceder en las elecciones presidenciales de 2024. La representante estatal Tresha Cotham ha anunciado su cambio de afiliación política de demócrata republicana, otorgando así una gran mayoría en ambas cámaras legislativas estatales al Partido Republicano. Según Cassem, su decisión se debe a la frustración que siente con el estado actual del Partido Demócrata. Afirmó que los legisladores demócratas se han vuelto cada vez más estrechos de miras, a pesar de que se pintan a sí mismos como inclusivos. La salida de Cassem ha sorprendido a varios legisladores, ya que la es demócrata ha servido en el partido durante más de una década. Este cambio político ha generado un gran impacto en la esfera política del país. Los republicanos han aprovechado la oportunidad para señalar que esto es una muestra de que muchos estadounidenses están desilusionados con el Partido Demócrata y que podríamos ver un cambio de poder en las próximas elecciones presidenciales. El Partido Demócrata, por su parte, ha intentado minimizar la importancia de la salida de Cassem, argumentando que su decisión es simplemente una muestra más de la polarización política actual del país. Sin embargo, este argumento parece haber caído en oídos sordos, ya que muchos ven en esta salida una clara señal de que el Partido Demócrata necesita realizar cambios significativos si quiere recuperar el apoyo de la población. En resumen, la salida de Tresha Cutham del Partido Demócrata de Carolina del Norte ha sido una noticia impactante que ha generado un gran debate en la esfera política del país. Los republicanos han señalado esto como un presagio de lo que podría suceder en las próximas elecciones presidenciales, mientras que el Partido Demócrata intenta minimizar la importancia de este cambio político. Sin embargo, una cosa está clara, la polarización política en Estados Unidos continúa siendo un tema de gran relevancia. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.